¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Y ese musquito que me pica aquí, 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 aquí. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Benita! ¡Ha sido un día maravilloso! Hoy me he vuelto a sentir artista, ¿sí? Hoy he vuelto a ser una estrella. Todos querían estar conmigo. Me alegro mucho por ti, Adelina. ¡Ay, ay, las joyas! No te agaches. Ay, quita, ya sí estoy estupenda. Todos se fijaban en mí. He vuelto a ser el centro de atención, Benita. Todos, todos querían estar conmigo. Me he sentido gustada, deseada, maravillada. ¿Sabes qué? Se acabó. Bení, se acabó eso de estar encerrado aquí entre estas cuatro paredes. Aguantando a ese viejo apestoso. Y a ti. ¡Ay! 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 ¡Ay!